Música Llegando a los hombres a la historia Se han visto la piel por tanto viento Son de patas donde ha venido el centro Y de los perreos el silencio Son de patas donde ha venido el centro Como el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el pensamiento Como el mar de las viejas hasta el cielo Buscando a la corría natural Un llegado ya venido en mi mundo Llegando a los hombres a la historia Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Llegando a los hombres a la historia Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo Y la rueda con el choque bailando en el tiempo ¡Gracias!